No, no, me quiero por algo, te voy a jugar, te voy a jugar I'm a nice, me to' Yeah, yeah Yo un brazo, yeah Posing de este lado Y baby, just be some me Si por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mi to' s'argo lo bita a mi Y baby, just be some me Si por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mi to' s'argo lo bita a mi Y loco pa' mi, probo un tiguiti lo que botín Aunque vos no te confias pa' solo, vos no que feel Dushy, bota, dushy, man, un samuriz Y caribe, bota, bintas, muestra, me ta' aquí botín Pa' volar, que body, baby, un, dos, tres A vos más pire, cuenta pa' su bonotín conés Alcohol es un sistema en que guarda mes Flashbacks del día aquel Belleza natural, todo natural Es una gatita fina, espectacular Tiene una mirada fría, te hace congelar Es que la bebé está dura, sin dudar Ella está llena de clases al caminar Hace que todo el mundo pare para observar Ese rico tumbao, tumbao, eh Como lo mueve de lao a lao, eh Baby, just be some me Si por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mi to' s'argo lo bita a mi Y baby, just be some me Si por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mi to' s'argo lo bita a mi Estás dando mucha pin, pero mi vibe Y ahora tan dolia por no soltarte La intención no es amarte Pero esto es clase aparte Baby, atención, va, búscate con mi vibe Va, actitud, ta' coño, pero mi que apurbe Y bompo, nengue Que propagaña de una chance, pero nada, pe Y me asco con mi bondi en tiempo Menos papel y menti en tiempo Rebe vibes y mucho babiamento Y con tiempo bota perda el movimiento Y cada soncito en su problema Llega una pena y tra domina el sistema Al cine meto el brazo y toda candela Si por lo mueve, ma para que se la Baby, just be some me Si por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mito saco lo bita a mi Y baby, just be some me Y por lo que está pa' mi Paso si por vira lomba Mito saco lo bita a mi Yeah Baby, just be some me O sin de este lado Y por lo que está pa' mi Y un brazo Paso si por vira lomba Mito saco lo bita a mi Aruba Baby, just be some me Skat Por lo que está pa' mi Pa, pa, pa Yo sigo por vira lomba Mito saco lo bita a mi Ya sigo por vira lomba Gracias.